En estas vacaciones de agosto viaja con KG Tour y sobre todo a disfrutar en Dulce Nombre de María cuando este 6 y 7 de agosto ya que tendremos la oportunidad de ser parte del primer festival de la gallina india Reserva desde ya y disfruta de estas vacaciones de agosto con KG Tour